¡Hola, hola, hola, hola! Este beso grande, grande para Fran, para Manu y para los más de mil suscriptores y seguidores del canal de cuentos de la Nona Marcela. ¿Saben? Tengo un juego, tengo un juego acumulativo. ¿Se acuerdan que hace poco les enseñé uno de la cordillera de los Andes, que tiene la concagua? ¿Se acuerdan? Les dejo acá arriba el link para que lo vayan a jugar un ratito si quieren. Y los que no lo conocen lo puedan conocer, que es muy divertido. Hoy tengo un juego acumulativo, pero que además no es para hacer gestos con las manos, sino para hacer juegos con la garganta. Voces, las voces de los animales. Los invito entonces a preparar las gargantas. Y empezamos. Doña Carmen tenía una perra debajo de la cama. La perra ladraba. ¡Guau, guau! Y Doña Carmen no se enteraba. Doña Carmen tenía una gata debajo de la cama. La gata maullaba. ¡Miau! La perra ladraba. ¡Guau, guau! Y Doña Carmen no se enteraba. Doña Carmen tenía un ratón debajo de la cama. Y el ratón chirriaba. La gata maullaba. ¡Miau! La perra ladraba. ¡Guau, guau! Y Doña Carmen no se enteraba. Doña Carmen tenía un gallo debajo de la cama. El gallo cantaba. ¡Ki, kiri, kiri! El ratón chirriaba. La gata maullaba. ¡Miau! La perra ladraba. ¡Miau! Y Doña Carmen no se enteraba. Doña Carmen tenía una oveja debajo de la cama. La oveja balaba. ¡Baa! El gallo cantaba. ¡Ki, kiri, kiri! El ratón chirriaba. ¡Ki, kiri, kiri! La gata maullaba. ¡Miau! La perra ladraba. ¡Bufu! Y Doña Carmen no se enteraba. Doña Carmen tenía un buey debajo de la cama. Y el buey mugía. ¡Muuu! La oveja balaba. ¡Muuu! El gallo cantaba. ¡Ki, kiri, kiri! El ratón chirriaba. ¡Ki, kiri! La gata maullaba. ¡Miau! La perra ladraba. ¡Ki, kiri, kiri! Y Doña Carmen no se enteraba. Doña Carmen tenía un cerdo debajo de la cama. El cerdo gruñía. ¡Ki, kiri, kiri! El buey mugía. ¡Muuu! La oveja balaba. ¡Bafu! ¡Bafu! El gallo cantaba. ¡Ki, kiri, kiri! El ratón chirriaba. ¡Ki, kiri! La gata maullaba. ¡Miau! ¡Ki, kiri, kiri! La perra ladraba. ¡Ki, kiri, kiri! Y Doña Carmen no se enteraba. Doña Carmen tenía un burro debajo de la cama. El burro rebuznaba. ¡Ki, kiri, kiri! ¡Ki, kiri! El cerdo gruñía. ¡Ki, kiri! El buey mugía. ¡Ki, kiri! ¡Ki, kiri! El buey mugía. ¡Ki, kiri, kiri! El ratón chirriaba. La gata maullaba. ¡Miau! La perra ladraba. ¡Bafu! Y Doña Carmen no se enteraba. Doña Carmen tenía un lobo debajo de la cama. Y el lobo aullaba. ¡Auuu! El burro rebuznaba. ¡Mmm! ¡Mmm! El cerdo gruñía. ¡Ki, kiri, kiri! El buey mugía. ¡Mmm! La oveja balaba. ¡Mmm! El gallo cantaba. ¡Ki, kiri, kiri! El ratón chirriaba. ¡Ki, kiri! La gata maullaba. ¡Miau! La perra ladraba. ¡Miau! Doña Carmen por fin se despertó. Se bajó de la cama y... ¡Noooo! ¡Miau! Espero que puedan jugar con este cuento acumulativo de Doña Carmen y los sonidos de todos los animales. Les mando un beso enorme. Les mando un beso enorme. ¡Mmm! Y hasta el próximo cuento. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!